Monseñor, ¿usted sí cree que yo sea el pollo para eso? Esa pregunta se la hice a Monseñor Pablo, luego que el Señor Nuncio me informara que el Santo Padre me designaba como Obispo Auxiliar de Barranquilla. Monseñor, ¿usted sí cree que yo sea el pollo para eso? Y él me respondió, elegir un Obispo no es cosa fácil, si has llegado hasta aquí es porque Dios lo ha querido, tú simplemente abandónate en Él. Sí, he sido ordenado Obispo porque Dios lo ha querido así, sin mérito o pretensión personal alguna, simplemente Él lo ha querido así, porque su dinámica es escoger lo más débil del mundo, lo menos agraciado para agraciarlo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por fiarte de este siervo inútil. La familia es la cuna de la vocación, por ello agradezco a Dios por mis padres Reymundo y Ana Rosa, quienes sin saberlo cultivaron en mí el germen de la vocación sacerdotal. Ruego a Él que les conceda la gracia de contemplar siempre su rostro en la eternidad. Le agradezco también por la vida de mis hermanos y demás familiares, que de una u otra forma me han acompañado en mi proceso de crecimiento en las diferentes dimensiones de mi vida. Un amigo es un tesoro. Hoy doy gracias a mis amigos, laicos y sacerdotes, religiosos y religiosas, que han sabido sostenerme y acompañarme, especialmente en los momentos más difíciles de mi ministerio. Para llegar hasta aquí, he recorrido un largo camino que inició en el barrio El Santuario de Barranquilla, donde nací y crecí. Un barrio que no tenía iglesia católica, pero en el que Dios me mostró que existía a través de la bondad de mis vecinos. A ellos que han estado presentes en mi vida, especialmente en circunstancias familiares muy difíciles, gracias. Asimismo, en el camino ya recorrido, agradezco la presencia de mis profesores de primaria, secundaria y educación superior, que supieron nutrir no sólo mi intelecto, sino las diferentes dimensiones de mi vida. La iglesia ha sido la gran familia en la que he descubierto el auténtico sentido de mi existencia. A través de ella, Dios me ha mostrado su voluntad y su confianza. Confianza expresada primero en Su Excelencia el Cardenal Rubén Salazar, quien me ordenó sacerdote y se fió tanto de mí, que apenas me ordenó me colocó como formador en el Seminario Regional de la Costa Atlántica, Juan XXIII. Confianza divina renovada a través de Su Excelencia Monseñor Jairo Jaramillo, quien me dio varios encargos pastorales, entre ellos nuevamente ser formador del seminario, me envió a estudiar a Roma. Seguidamente, en Su Excelencia, Monseñor Pablo Salas, quien ha querido que le colabore más de cerca en la Vicaría General, y tuvo a bien presentarme como candidato al Episcopado para que yo lo ayude en el pastoreo de esta iglesia de Barranquilla como bispo auxiliar. A ustedes tres, Monseñor Rubén, Monseñor Jairo, Monseñor Pablo, que han sido para mí padres y maestros, muchas gracias. Quiero agradecerle a usted, excelentísimo señor Nuncio Paolo Rudeli, su cercanía y afabilidad desde el primer día que lo conocí, y en su persona al Santo Padre por la confianza depositada en mí. A mis padres formadores, tanto eudistas como diocesanos, que con gran dedicación y esmerada paciencia me acompañaron en mi proceso de discernimiento vocacional, gracias infinitas. Esta familia eclesial se ha prolongado en las diferentes parroquias por las que he pasado. Primero, mi parroquia de origen, Nuestra Señora de la Misericordia y las células de Monte Carmelo y Buen Pastor. Luego, las diferentes parroquias en las que he ejercido mi ministerio sacerdotal. Divino Niño, Señor Resucitado, San Carlos Borromeo, Padre Nuestro, Santa Rita de Casia, Santo Tomás de Villanueva, Santa Laura Montoya y la Divina Providencia. Gracias a estas comunidades parroquiales porque me han ayudado a crecer en mi camino de entrega y servicio a Dios, porque han sido para mí verdaderos espacios salvíficos. Sin una familia sacerdotal, un sacerdote está destinado a perecer. Hoy doy gracias a Dios por este maravilloso presbiterio, el presbiterio de Barranquilla, en el que nacía la vida sacerdotal y del que Él me quiso elegir para el Episcopado. Hermanos sacerdotes, gracias por el cariño que me profesan y porque si hay virtud sacerdotal alguna a resaltar en mí, es porque habiéndola descubierto en ustedes, Dios me ha ayudado a vivirla. Como se los dije hace pocos días, por favor, nunca olviden que sigo siendo su hermano sacerdote. Doy gracias a Dios por sacerdotes de este presbiterio que ya partieron a la presencia del Señor, de los que aprendí mucho, de entre ellos quiero resaltar la memoria de mi primer promotor vocacional, el Padre Marcos Col. Dios los tenga a todos en su gloria. Gracias a ustedes, mis hermanos obispos, presbiteros y diáconos, que han venido de la diócesis del banco de diferentes lugares de Colombia y Latinoamérica, acompañarnos a Dimas y a mí en este momento tan especial en nuestro camino de respuesta a Dios. Gracias a todos ustedes, autoridades civiles, militares y de policía, seminaristas, religiosos, religiosas, fieles laicos que se han hecho presente hoy aquí para vivir este acontecimiento eclesial y a quienes lo han seguido por las redes. Gracias a todos ustedes, me encomiendo a sus oraciones, ustedes están en las mías. Ruego a la Santísima Virgen María que siga conduciendo los pasos de Monseñor Dimas y los míos para que siempre seamos pastores según el corazón de su Hijo Jesucristo. Mil bendiciones para todos.